Uno son los tangadores de leine y otro son los revendedores de leine. Específicamente aquí estamos hablando del problema de los revendedores de leine, como aclaración. Entonces el tiempo ya está, entonces daríamos el tiempo acá al Consejo Municipal, que tiene un tiempo de 10 minutos. Muy bien, buenas tardes a todos los señores de autoridades comunitarias. Gracias a todos los señores de hoy y los señores que también han aportado su primer condición de hoy para destacar un tema de suma importancia para la población de los vecinos y para uno o persona que también se dedica a este trabajo. A los señores de la PNC, muy gracias a ustedes de presencia en esta tarde. Pues queremos pedirle disculpas en nombre del señor alcalde por agendas recaídas anteriormente. Él nos hizo, no fue posible estar presente en esta tarde, pero aquí estamos y de verdad que también nosotros queremos agradecerles a ustedes por el tiempo que han apartado de estar en este lugar. Y creemos de que el tema que hoy se trata pues es un tema de mucha importancia y considero de que no nos dejarán mentir en su momento ustedes como autoridades, nosotros como autoridades municipales. También nos ha preocupado, tal vez no nos ha preocupado en el sentido común que están viendo en esta tarde, pero nos ha preocupado en el sentido generalizado del deterioro del medio ambiente y la situación que se ha estado dando. Gracias a todos. es imposible que nosotros seamos partes para que esto se detenga porque nuestro aporte es seguir consumiendo lo poco que la naturaleza aún nos brinda a estas alturas pero también entendemos que es una necesidad del ser humano es una necesidad de cada persona que vive al amanecer, el agua, el fuego es indispensable para cada uno de nosotros sin duda también nosotros hemos podido ver y precisamente en estos días hemos estado platicando con el técnico forestal nos preocupa porque se han dado varios casos, varias situaciones que tal vez en su momento los niños de la PNC nos harán ver también hay cuestiones que nosotros como consejo es difícil de poder contestarles a ustedes porque también está el Instituto Nacional de Bosque, que circula también este procedimiento pero a través del convenio suscrito con la municipalidad se ha podido establecer esos permisos como por consumo familiar pero también nos ha dado problemas una de las veces cuando se hicieron uno de los decomisos nosotros también tuvimos que llamar a técnico y decirte que cuánto es lo que la MUNI puede proveer ese permiso y en qué puede utilizarse porque llevan trozas, llevan leña entonces como que en un momento también nosotros nos quedamos ahí cortos cuál es realmente el verdadero sentir de ese convenio que se tiene y les comento que yo el día de ayer también estuve y les decía a los compañeros ya no me dio tiempo leerlo pero tal vez en su momento vamos a tratar de leerlo el convenio suscrito entre la municipalidad y el Nau entonces si hoy se trata el tema de los revendedores de leña tenemos que es un medio de existencia, es un medio de trabajo pero también tiene sus formas como regularlo como poder estar autorizados para hacer esta venta y hoy pues sin duda no es de que los anteriores hayan dejado trabajar sino tal vez no se ha sentido la verdadera situación que se ha estado viviendo y aquí los señores no me dejarán mentir y creo que si no, espero no equivocarme en su momento creo que hay una denuncia hasta en el ministerio público por la situación de las que hubiera no es solo nosotros sino los mismos señores que son parte de la autoridad municipal han hecho esa denuncia, no lo hemos hecho nosotros también tal vez no en contra de ustedes, sino en contra de toda esa tal inmoderada que se ha dado ese descontrol que se ha tenido hasta estos momentos y esperemos de Dios que la reunión de hoy pueda hacer que no salgamos por la satisfacción de lo que esperamos pero es el inicio, es el inicio donde nosotros